Que el Señor les bendiga hermanos, la verdad es que es hermoso poder estar en la casa de Dios especialmente cuando su presencia se manifiesta en medio de nosotros porque hay tantas presencias de diferente tipo que uno puede experimentar a través de la vida pero sin embargo lo más importante de que tal vez nos rodeamos de personas que amamos y de nuestros familiares, amigos, pero más que todo eso, Jesús y la presencia de Dios que está con nosotros eso es lo que nos llena, lo que nos ayuda a seguir adelante, lo que nos da la fuerza para poder avanzar y como estamos justamente en eso, estamos hablando en este tiempo del crecimiento estamos diciendo que debemos crecer juntos y la idea es que nadie se quede atrás sino que debemos crecer, hemos visto crecer en la gracia, crecer en los frutos del espíritu crecer espiritualmente, hemos hablado de crecer en el conocimiento de la gracia de Dios y hoy vamos a hablar de crecer en nuestra relación con Dios a ver, crecer en nuestra relación con Dios significa varias cosas que lo vamos a ir viendo y vamos a tomar como base el texto que se encuentra en el Salmo capítulo 73 desde el verso 25 al 28 Salmo 73 del 25 al 28 vamos a tomar, perdón, estimada Génesis, desde el 23 mejor, vamos a tomar un poquito antes desde el 23 al 28 y dice así en el nombre del Señor Jesucristo con todo, yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre porque aquí los que se alejan de ti perecerán tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus maravillas qué hermoso hermano vamos ahí mismo donde usted está vamos a hacer una oración Dios te damos gracias Señor por este hermoso tiempo de poder compartir tu palabra de estar aquí reunidos en tu nombre y viendo lo que tú nos vas a enseñar pero más que oírla queremos ponerla en práctica porque más dichosos más bienaventurados son aquellos que oyen tu palabra que escuchamos tu palabra pero la ponemos en práctica Señor ayúdanos a crecer en nuestra relación contigo muchas veces tenemos muchas relaciones Señor que la cultivamos a través de los años pero más que eso es importante poder mantener una relación cercana contigo Señor el que se acerca a ti dice tu palabra Señor recibe el bien gracias en medio de todos los problemas pero tus hijos estamos contigo y tenemos una seguridad que tu Señor permanece para siempre a nuestro lado gracias en el nombre de Jesús Amén den un fuerte aplauso al Señor Amén bien como estábamos hablando hermanos la idea es llegar a una intimidad con Dios en nuestra relación o sea hay que pasar los diferentes procesos como cuando uno va creciendo a sí mismo de la misma manera uno debe ir creciendo también en nuestra relación con Dios no podemos hermanos mantener por mucho tiempo una relación así como podríamos decir inestable sino que al contrario a medida que vamos creciendo a medida que vamos estando más tiempo con Dios nuestra relación con Él debiera ser mucho más profunda en el tiempo no podríamos quedarnos como niños siempre así como los niños crecen en forma impresionante generalmente nosotros vemos a nuestros hijos o a la mayoría de los hijos nuestros hermanos y uno los ve tan pequeños después ya bueno yo con mi estatura además casi todos me pasan y otros me sobrepasan en estatura de la misma manera nosotros debemos crecer en nuestra relación con Dios cuando uno está pequeño obviamente no tiene tal vez tanta palabra pero nosotros cuando estamos mucho tiempo con nuestros hijos o con algunas personas especialmente con nuestros hijos cuando son pequeños a veces alguien dice ¿qué dijo? y la persona no entiende pero el que está con él y nosotros como mamá comprendemos perfectamente el idioma que hablan ellos aun cuando no se le entienden las palabras pero eso lo hacemos porque pasamos tiempo con ellos entonces sabemos sus gestos y todo lo que hace también hermanos ¿a qué se refiere esto? es como una introducción ¿a qué se refiere esto? llegar a estar ser íntimos de Dios significa que no debiera ser una relación superficial yo anoté algunas cosas ahí para que no se me fueran las ideas de todo lo que Dios me daba en el momento que estaba viéndolo del mensaje ¿qué hablar? ¿qué decirle a los hermanos? para nosotros para todos obviamente entonces dicen no tiene que ser una relación superficial que dependa de las circunstancias que vivamos o del contexto como muchas relaciones que a veces hermanos por diversas situaciones se experimenta se experimenta a veces algunos problemas y esa relación a veces se rompe pero con Dios no debe ser así hermanos porque los hombres dicen la palabra que nosotros fallamos dice sea todo hombre mentiroso pero Dios verás Dios es verdadero cuando usted a lo mejor entaura una relación con alguien con algún familiar con una persona puede ser que en algún minuto lo defraude y eso ocurre porque somos personas humanas y nos equivocamos y a veces dañamos pero Dios no hermano entonces eso es lo más importante que usted debe pensar que si nosotros crecemos nuestra relación con Dios obviamente nunca hermano pero nunca vamos a ser dañados así que usted puede confiar plenamente que Dios no lo va a traicionar ni va a hablar más de usted se fija como a veces pasa en algunas relaciones cuando se rompen saca todo lo feo de uno se da cuenta y a veces se sale a relucir por ahí pero sin embargo Dios no hace eso entonces ¿por qué no avanzamos en esa relación que no me va a dañar al contrario me va a ayudar entonces una relación que vaya avanzando hermano que no dependa de la circunstancia sino una relación profunda un conocimiento de Dios así al extremo al hueso como podríamos decir y crecer en esa relación que aunque pasemos problemas aunque estemos en momentos críticos es como uno dice las buenas y las malas estamos juntos así con Dios no cuando está todo bien señor mira parece que no me escuchas la oración entonces ahora ya o me miraron mal entonces ahora no voy la relación tal vez con las personas se puede romper pero con Dios no hermanos con Dios no se puede romper la relación porque lo necesitamos se debe mantener intacta en las buenas y en las malas hermanos vamos a leer Salmo 25 14 porque debemos tener hermanos llegar a tener un compromiso se imagina usted que alguien no sé alguna algún pololo alguna polola estuviera siempre pololeando y nunca se comprometiera yo creo que no no hubiese yo no hubiese hecho eso por lo menos o se compromete en el tiempo ya y avanza la relación o no quiere decir que no le importa imagínese uno pololeando 10 años 12 años 15 años y todavía en el mismo pololeo y no hay un compromiso mayor no hay una cercanía más profunda también hermanos con Dios hay algunos que pololean años con Dios hermanos si pudiéramos llamarlo de esa manera y no se avanza en la relación se tiene que avanzar en la relación el Salmo 25 14 dice la comunión íntima se fija uno tiene que llegar a eso crecer es llegar hasta tener una comunión íntima de Jehová y dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos dice hará conocer su pacto quiere decir que cuando en más profunda Dios a los íntimos a los que tienen una relación una comunión íntima con él entonces le da a conocer le revela muchas situaciones que van a ocurrir que nos enseña el camino para seguir porque hay una permanencia porque hay una estabilidad en la relación no hoy día sí mañana no hoy te quiero y mañana no te quiero no es una relación inestable sino que es una relación permanente entonces hermano es que significa tener crecer en la relación es llegar a conocer lo tanto que sé todo de él lo que le gusta lo que hace como es conocemos así a Dios a veces nos falta y por eso que tenemos que crecer lo que le agrada es una relación hermano como en los padres que hablaba y los esposos casi sin palabras casi sin palabras se ha fijado usted cuando uno conoce tanto a algunas personas o a un familiar o a un amigo o a los hijos o al esposo que uno de repente solo da una mirada y ya sabe qué es lo que quiere o qué quiere decir o los hijos uno da una mirada o un gesto y ya saben qué es lo que uno está diciéndoles ¿por qué se provoca esa? porque hay una conexión tan grande hay un conocimiento tan grande que entonces llega a conocerlo de una forma que hasta la manera de caminar hasta su cara uno sabe qué es lo que le pasa y a veces uno dice ¿qué te pasa? no, nada y uno ya sabe que algo le pasa porque uno conoce porque hay una relación con esa persona así quiere Dios que nosotros tengamos una relación con él entonces es tener un conocimiento profundo es algo que debe estar estable es un conocimiento de más allá de lo que uno pudiera decir que es superficial es involucrar a Dios en toda mi vida eso es tener crecer en la relación con Dios en la intimidad es involucrar a Dios en todas las áreas de mi vida desde que me levanto hasta que me acuesto en todo en lo que voy a hacer lo que voy a decidir lo que voy a emprender en todo Señor dame sabiduría Señor mira voy a hacer esto muéstrame el camino para ver qué decisión debo tomar y de esa manera hermano nosotros podemos ir creciendo en esa intimidad y Dios nos va a ayudar entonces es involucrarlo que Él esté en todas las áreas de nosotros que nuestra vida sea Dios no podemos vivir sin Dios como el aire que respiramos así debe llegar a ser esto es lo que invita a Dios hoy hermano a que nosotros crezcamos en la relación con Dios que llegue a ser de tal manera que yo no pueda vivir sin Dios hasta ahí es no puedo vivir sin Dios qué debo hacer entonces hermanos vamos a hacer unas preguntas vamos a ir por algunos puntos qué debo hacer entonces para poder crecer en mi relación con Dios qué puedo hacer primero vamos a ver que debo frecuentarlo quiere decir debo pasar tiempo con Él debo estar en su casa y vamos a ver en el Salmo 138 me parece que es 2 al 3 el Salmo 138 2 al 3 dice me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas entonces dice me postraré significa que yo debo estar en el templo para adorar a Dios me debo acercar al Señor vamos a ir rápidamente a los textos siguientes quiere decir hermano que nosotros no podemos estar sin congregarnos no debemos estar sin congregarnos debemos frecuentar a Dios los discípulos también después de Jesús resucitado cuando se aparece a ellos cuando Jesús se va al cielo cuando le dice volveré dice la palabra que los discípulos permanecían en el templo hermanos después que Jesús ya no estaba también Jesús estaba en el templo recuerdan eso ustedes yo creo que dice que Jesús desde niño estaba en el templo y leía las escrituras a las personas que eran eminencia en cuanto a la palabra de Dios y él estaba en el templo Jesús siempre y también los discípulos después que Jesús se va al cielo después de resucitado dice que los discípulos continuaron lo mismo que Jesús hacía y ellos se reunían en el templo el único momento que ellos no podían reunirse en el templo pero no dejaron de congregarse fue cuando vino la persecución de los primeros cristianos entonces ellos tuvieron que arrancar y dice la historia y también lo dice la palabra que los primeros cristianos los perseguían porque querían exterminarlo como habían dado muerto a Jesús querían también que todos sus seguidores ya no siguieran predicando el evangelio y entonces ellos en esa oportunidad no podían reunirse ni en las plazas como antes ni en las calles ni tampoco en el templo y entonces ellos se reunían en las casas siguieron adorando a Dios pero en toda la historia hermanos el templo era el lugar de encuentro con Dios como se realizan por ejemplo se hacen los hospitales para llevar a los que están enfermos especialistas para poder tratar cada enfermedad como el colegio se hace para que uno vaya a aprender los templos se construyen para que los hijos de Dios nos reunamos en él amén entonces dice la palabra hermanos no dejando de congregarse entonces nosotros podemos sacar esta conclusión no significa alguno dice pero es que yo no necesito ir al templo porque yo puedo orar a Dios en mi casa claro que sí de eso hay que hacerlo ¿puedo leer la Biblia en mi casa? claro que sí claro que sí pero alguien también podría decir yo no necesito ir al hospital ¿para qué se construyen si yo me puedo sanar en mi casa? tomo una agüita de hierba y me sano me tomo alguna aspirina y me sano y puedo hacer muchas cosas tampoco necesito ir al colegio porque yo puedo aprender en mi casa puedo leer puedo buscar en Google pero la sistematización hermanos el compromiso de estar es diferente entonces vamos a verlo hermanos ahí que como lo hacían los discípulos el texto Lucas 24 52 y 53 dice ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban ¿qué dice ahí después? puede leerlo estaban siempre en el templo y que hacían alabando y bien diciendo a Dios amén o sea estaban siempre permanecían en el templo entonces primero frecuentarlo dijimos ¿qué debo hacer para crecer? frecuentarlo hay muchas maneras no las vamos a ver todas pero una de las maneras es estar en su casa la palabra de Dios dice que Dios se alegra por las personas que construyen casa a Jehová porque en esa casa es donde nosotros nos alimentamos donde tenemos comunión unos con otros donde escuchamos su palabra donde podemos orar podemos cantar juntos y crecemos en el conocimiento de Dios ahí entonces vamos a a ver otra más que dice mantener una comunicación con Dios ¿cómo puedo crecer? frecuentándolo ¿cómo más? manteniendo una comunicación con Dios ¿cómo me puedo comunicar con Dios? yo creo que usted ya lo sabe a través de la oración ¿amén? ¿cómo puedo entonces crecer en mi relación con Dios? comunicándome con Él orando hablando con Dios porque la oración es comunicarse con Dios la oración es hablar con Dios es conectarse con Dios como cuando uno manda WhatsApp o cuando uno es como un ejemplo obviamente como cuando antiguamente uno mandaba cartas que se llevan en el tren por ejemplo y uno se comunicaba escribía y se comunicaba era muy romántico aquello entonces uno mandaba cartas y se demoraba días en llegar y uno estaba expectante a las cartas que llegaban pero eso fue avanzando ya no nos quedamos en eso hermanos esa comunicación fue avanzando ahora está pero al minuto ¿se fijan? al minuto y hay una creatividad impresionante al minuto pasa algo y impresionantemente inmediatamente hay una comunicación y se viraliza pero en segundos entonces ahora hermanos a través de la oración lo podemos hacer en cualquier lugar y en cualquier momento no es necesario solamente estar en el templo aquí oramos juntos hermanos pero no hay excusa entonces para no mantener una comunicación con Dios si lo puedo hacer a través de la oración la palabra de Dios dice que Jesús cuando murió en la cruz dice que antiguamente para comunicarse estar cerca de Dios había que hacerlo a través de los sacerdotes pero sin embargo había un velo que dividía el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios ahí a otro lugar donde podían acceder solamente algunas personas pero dice que cuando Jesús muere en la cruz dice la palabra de Dios que ese velo se rasgó desde arriba abajo dando una señal de eso que ahora desde ahí en adelante todos nosotros tenemos acceso libre a comunicarnos con Dios entonces hermanos ¿por qué no lo hacemos? hagámoslo así todas las veces hablar con Dios siempre hermanos siempre comunicarme con Dios porque como crece una relación mientras más conozco a la persona mientras más le hablo mientras más estoy en su casa mientras más le pregunto lo que necesita cómo está conozco sus gustos y ahí se fija que vamos creciendo en la relación con Dios ¿amén? entonces frecuentarlo comunicarnos con Él a través de la oración a través de la oración vamos a ver hermanos un texto que se encuentra en Primera de Reyes 9.3 hay un texto que no lo vamos a leer porque la verdad es que es difícil a veces poder uno se entusiasma tanto buscando textos que de repente después no sabe cuál colocar entonces hay uno que no lo vamos a poner que habla y dice que debemos orar sin cesar yo creo que es cortito ese texto yo creo que la mayoría ya lo conoce entonces en Primera de Reyes 9.3 dice y le dije a Jehová yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia yo he santificado esta casa aquí hay dos cosas hermanos está la oración y está lo que vimos antes que era estar en el templo ¿se fijan? Salomón fue el que oró ahí en el templo y Dios escuchó su oración dice entonces que has hecho dice en mi presencia él escuchó la oración que había hecho en su presencia yo he santificado esta casa se refería al templo que habían construido que tú has edificado dice para poner mi nombre en ella para siempre ¿se da cuenta? este texto lo vi inmediatamente después de lo que hablamos primero respecto al templo porque tiene mucha relación está unido la oración también con el templo y dice yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre ¿amén? o sea la construcción del templo son necesarias y dice en ella estarán mis ojos y mi corazón que lindo hermanos a mí me remueve de verdad hermanos mis emociones y mi corazón al escuchar esto dice que él estará para siempre y que sus ojos estarán sobre nosotros acá y también su corazón ¿se da cuenta que importante es realizar todo esto que estamos viendo para crecer en nuestra nuestra relación con Dios otro texto salmo 88 13 vamos a ver varios textos hermanos salmo 88 13 dijimos que nos podemos comunicar con Dios a través de la oración también a través de la palabra de Dios porque él nos habla la palabra de Dios es el mensaje de Dios para nosotros por lo tanto como crezco yo en mi relación con Dios leyendo su palabra también amén orando comunicándome con Dios y leyendo la palabra más dice yo a ti he clamado está hablando todavía de la oración oh Jehová y de mañana desde temprano quiere decir mi oración se presentará delante de ti no dice señor me levanté tarde me quedé dormido no alcancé así que ahora cortito hola señor ayúdame gracias no debiera ser hermano debiera debiera ser un poquito más no digamos que vamos a orar 20 minutos 5 minutos sino por lo menos hermano una oración en la mañana gracias señor por este día que me diste señor ayúdame en todo lo que hoy tenga que vivir a tomar buenas decisiones guíame protégeme señor y ayúdanos se fijan no es hola como está nos vemos entonces de mañana desde temprano irá mi oración esa comunicación con Dios hermano hace crecer nuestra relación con él entonces mi relación con Dios crece cuando incorporamos todo lo que hemos hablado recién leo la palabra también hermano vamos a ver Colosenses 3.16 Colosenses 3.16 estamos empezando hermano tenga paciencia Colosenses 3.16 dice así la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales todo lo que hemos hecho acá con salmos e himnos hermano debemos también no solo cantar no solo estar en el templo no solo tener una relación estable sino también comunicarnos con Dios a través de la oración a través de la palabra amén a través de la palabra Deuteronomio 11 verso 18 al 19 dice así por tanto pondré esta mi palabra en vuestros corazones o en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en nuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes así crece mi relación con Dios orando comunicándome hablando con él leyendo su palabra que la palabra de Dios esté en mi corazón en mi alma y que también la pueda propagar la pueda enseñar la pueda compartir todos los días cuando me levante cuando me acueste cuando esté sentado en mi casa cuando camine cuando vaya por el camino también meditando en la palabra y enseñándole a mis hijos para que esa palabra hermanos sea todavía más extendida y también a ellos a nuestros hijos les vaya bien en esa relación con Dios también hermanos otra es que Dios pide y como podríamos nosotros seguir avanzando en el crecimiento de la relación con Dios es amarlo amarlo tanto se da cuenta que cuando uno frecuenta a alguien como lo que vimos primero cuando uno frecuenta a alguna persona mientras más está más lo conoce y más lo va queriendo se fija si uno además se comunica con la persona en forma habitual cuando uno envía mensajes o está con ese porque acuérdense la palabra es su mensaje entonces también uno empieza a tener una relación más cercana y entonces Dios también sabe que pide que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón así crece la palabra también nuestra relación porque mientras más lo conocemos mientras más lo frecuentamos mientras más hablamos con él mientras más leemos su mensaje más lo amamos y esto lo vamos a ver hermanos en Deuteronomio 6.5 Deuteronomio 6.5 y amarás este es un mandamiento hermanos ni siquiera nos pide por favor sino que no manda dice y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas amén proverbio 8.17 proverbio 8.17 importantísimo hermanos Dios nos pide que le amemos con un amor muy grande desde adentro desde el alma dice yo amo y ahí está hablando de Dios yo amo a los que me aman que bueno es amarlo yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan relacionado con la oración también se fija que todo va unido entonces cuando yo hablo con Dios Él dice que me ama y hayan dice los que temprano me buscan entonces yo amo a los que me aman Dios nos ama nos pide que le amemos pero dice la palabra que Él nos amó primero a nosotros amén y también ama a los que lo buscan es como nosotros si tenemos varios hijos y uno está más cercano y a lo mejor nos habla uno obviamente se provoca ese amor y una relación muy profunda vemos otro texto en Juan capítulo 14 21 no solamente cuando uno ama a Jesús no solamente Él me ama sino que también su Padre me ama dice el que tiene mi mandamiento y lo guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él qué hermosa la palabra miren las palabras la palabra habla por sí sola casi no hay más que decir entonces hermanos es amarlo con todo el corazón y al mismo tiempo somos amados por Dios y lo último comprometernos ahí está lo difícil dice alguien ahí tengo problemas puedo orar puedo orar la palabra de Dios puedo amar a Dios puedo comunicarme con Él puedo tener una relación estable puedo tal vez frecuentarlo pero compromiso esas palabras mayores comprometerme ya como que no pero sin embargo por eso la puse al final comprometerse realizar un compromiso con Dios si ya voy viendo cómo es mi relación va avanzando entonces hermano qué me falta solamente comprometerme con Él realizar un compromiso y decir nunca Señor en mi vida te voy a apartar de mí o yo me apartaré de ti nunca sino que siempre estaré contigo porque tú eres lo más importante en mi vida entonces comprometerse hermano es como decir no pololear toda la vida sino que en algún minuto casarse es como eso de que ahí uno realiza un compromiso mayor de hecho cuando se casa le hacen hacer varios compromisos entonces también así es la palabra de Dios y hay una gran diferencia hermano que las personas todos fallamos pero Dios no lo que les decía en la introducción todos fallamos pero Dios no por lo tanto usted puede comprometerse con Él sin tener ningún temor que lo va a dejar abandonado que a lo mejor lo va a tratar mal que tal vez en un minuto usted no va a saber dónde está que no no lo va a conocer no Dios es fiel Dios es fiel y dice que Él con amor eterno te ha amado dice la palabra con amor eterno te ha amado entonces ¿qué pide Dios de nosotros? que le amemos también a Él y cuando le amamos a Él lo frecuentamos cuando le amamos a Él leemos su palabra porque quiero saber qué me dice mi amado qué me dice Dios en su palabra entonces la mayoría de las personas no quisieran comprometerse dicen mejor no voy no voy a ir mucho porque si no me voy a comprometer demasiado después me van a exigir mucho hermano la exigencia de Dios es lo mejor que nos puede pasar porque si cumplimos y obedecemos su palabra seremos eternamente felices si sufrimos aquí dice reinaremos allá mientras estemos en el mundo dice tendremos aflicción pero dice confiar porque yo he vencido al mundo voy pues a preparar lugar para ustedes para que donde yo estoy ustedes también estén o sea hermano hay un seguro de vida eterna impresionante según el contexto que vivimos es otro tipo de pensión eterna vivir feliz para siempre amén esa sí que yo la creo con toda mi alma hermano que está en la palabra del Señor entonces yo me comprometo nomás me comprometo con Dios oro a Él voy a su casa leo la escritura hermano compromiso con Dios quiere decir que nadie nadie me apartará del Señor ni cuando esté más pobre ni cuando esté enfermo ni si me digan algo o me digan fanática de nuevo vas al templo otra vez llévate la cama para allá dicen a veces algunos nos dicen de repente llévate la cama para el templo pasas todos los días metido en el templo eso no importa cuando uno está enamorado no le importa la lluvia siempre digo este ejemplo porque es el mejor ejemplo cuando uno está enamorado los papás le dicen pero tan tarde y uno que dice pero se le hace corto el tiempo a uno y uno va y va a veces a los papás no les gusta mucho no nos gusta ahora estoy del otro lado no nos gusta mucho pero pero como otra vez vas a ir para allá y no lo viste ayer nomás o no la viste ayer pero está tan enamorado que se le hace poco y va de nuevo pero mira hace frío no, pero no importa yo en algún momento le dije a ustedes me reunía una vez me junté en la plaza y se puso a llover ¿te crees que a nosotros nos importó? estábamos ahí en plena lluvia sentado en un banco de la plaza porque cuando hay ese amor hermano y ese compromiso uno no importa lo que le digan si me dicen que soy fanática porque voy a la casa de Dios no importa que me lo digan yo sé que con Dios he sido victoriosa entonces a mí ¿quién me va a sacar eso hermano? nadie aunque me digan fanática esta cuestión ya está de pasado de moda y todavía siguen creyendo en Dios yo digo sí todavía creo como alguien cuando me dijo ¿y cómo sabemos que lo que dice la Biblia es verdad? y se la escribieron las personas y yo le dije ¿y cómo yo sé si la historia de Chile es verdad? se la escribieron las personas a lo mejor lo que dice ahí es mentira yo no estaba ahí cuando lo escribieron así que eso lo único que tengo que hacer es confiar que lo que lo escribieron plasmaron en los libros lo que realmente pasó si eso hago con las personas que están y son como nosotros falibles ¿cómo le voy a confiar en Dios que es infalible? entonces la palabra de Dios dice que debemos comprometernos dice acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes eso dice la palabra no solo por lo lear sino compromiso casarse algo serio cuando uno dice no ahora estoy comprometido así que ya algo serio ya no es como que todo lo demás era así más o menos ¿se fijan? por eso que el compromiso es mucho mayor y algunos temen hacer un compromiso vamos a ver en Hebreo 10 del 22 al 23 Hebreo 10 del 22 al 23 recuerde que ese compromiso también es para siempre no es la idea cuando uno hace un compromiso no hay que romper ese compromiso Hebreo 10 22 al 23 acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura acercarse a Dios hermanos comprometerse con el Señor vamos a ver también Santiago capítulo 4 verso 8 vamos a ver esos tres textos aquí en este punto Santiago capítulo 4 verso 8 acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes pecadores limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones cuando habla así quiere decir que cuando yo me comprometo se fija que hay algunas exigencias que pone ahí porque cuando uno está comprometido debe estar comprometido al 100% en todas las áreas de nuestra vida por eso dice que nos limpiemos que al acercarse a Dios debemos tener otro tipo de conducta porque ya hay un compromiso no puedo andarme a lo mejor riéndome juntándome con otras personas que no están dentro de lo que los parámetros que uno debiera tener porque significa que entonces estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo y una no se relaciona con la otra y hermanos 1 Corintios 6 17 1 Corintios 6 17 pero el que se une al Señor un espíritu es con él se fija que es como cuando uno se une a una persona y es uno un espíritu es con él entonces hermanos decir que estamos creciendo si nosotros vamos creciendo y es que deberíamos llegar en la relación con Dios eso significa que debemos frecuentarlo pasar tiempo con él estoy en su templo me comunico con él por medio de la oración por la palabra cada día lo conozco más cada día lo amo más no lo cambio por nada ni nadie Dios es lo más importante en mi vida me comprometo con Dios ahora tengo una relación estable tengo un dueño estoy en las buenas y en las malas con él obedezco su palabra y él es quien me guía a través de sus consejos tal vez antes era una relación así y si usted la está teniendo de esa manera la idea es avanzar hermanos no quiere decir que todos tengamos la misma realidad o la misma profundidad en la relación pero por eso Dios nos está hablando porque nos invita a crecer en esa relación si yo antes hacía una cosa y a lo mejor me falta mucho más todavía de hecho a todos hermanos a todos Dios lo que nos está pidiendo ahora es que nosotros crezcamos en esa relación con él entonces la disposición de nosotros es avanzar en esa relación hermano hasta llegar a comprometernos póngase en pie hermano y vamos a leer el último texto para cerrar esto lo importante hermano es llegar hasta la intimidad con Dios cuando uno avanza tanto en una relación que llega a ser íntimo de la otra persona así también Dios dice que a los íntimos dice él le dará hará conocer o le revelará lo que él quiere enseñarnos entonces la intimidad está expuesta en la palabra de Dios y había un hombre hermanos que tal vez conocía a Dios como muchos de nosotros le conocemos tal vez muchos de nosotros oramos y nos comunicamos con él y estamos en la casa de Dios pero sin embargo él quiere que nosotros avancemos en esa relación y no significa hermano estar solamente en el templo muchas veces pasamos muchos años en el templo hermano pero solamente le conocemos pero falta como decía el otro día el mensaje el jueves falta una experiencia con Dios falta relacionarnos con él tan cercano tan profundo que tengo un encuentro con Dios uno puede estar años en el templo puede incluso haber crecido físicamente yendo a los templos estando en una iglesia pero si uno no tiene un encuentro con Dios quiere decir que todavía falta para llegar a esa intimidad con Dios y para allá vamos hermano por eso estamos preocupados nosotros de enseñarle a crecer a crecer en nuestra relación con Dios y ese texto se encuentra en Job 42.5 él cuando tuvo una experiencia muy profunda con Dios llegó a decir unas palabras muy lindas hermanos muy hermosas porque él antes lo había oído lo había escuchado sabía de Dios pero ahora ya no era lo mismo dijo y llegó a decir esto de oídas vamos a leerlo todos juntos uno dos tres de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven amén denle un fuerte aplauso al Señor amén gloria a Dios debemos llegar a decir eso sabía de ti he ido al templo pero ahora voy avanzando y ahora te conozco más solamente había escuchado de ti de oída pero ahora mis ojos te ven amén oramos al Señor hermano Señor te damos gracias Jesús gracias Señor gracias por tu palabra gracias porque estás con nosotros gracias Dios mío porque nos enseña a crecer en esta relación contigo Señor gracias Padre porque no podemos quedarnos de hecho tu palabra lo señala Señor que no podemos seguir siendo siempre niños sino que debemos crecer pero no solamente crecer en el porte sino crecer también en nuestra comunión contigo Señor y eso queremos Padre yo en tu nombre Señor proclamo bendición para tu iglesia Dios mío Dios mío que vamos a ir creciendo cada día nuestra relación contigo y vamos Señor a poner en práctica tus enseñanzas vamos a frecuentarte en lo posible Señor el comunicarnos contigo el orar el leer tu palabra Señor 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 ayúdanos a amarte cada día más a comprometernos contigo y en tu nombre Señor proclamar que no solamente nosotros sino que nuestra familia Señor será bendecida por tu presencia Señor ayúdanos a crecer ayúdanos a avanzar ayúdanos a tener ese encuentro contigo Padre si alguien que está en este lugar no lo ha tenido todavía Dios mío oramos para que así sea Señor porque tu palabra dice que los que te buscan te encuentran los que Señor se acercan a ti tú te acercas a ellos Señor y tenemos la disposición de estar contigo siempre Padre gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén